Con enfrentamientos entre manifestantes y la policía terminó segunda marcha contra la ley de empleo juvenil. Movilización duró varias horas. Presidente Humala dice que ni marchas ni proyectos de derogatoria lo harán retroceder. Vicepresidenta afirma que hay que revisar la ley. Matan a policía que custodiaba local comercial en San Martín de Porres. Se trataría de una venganza de delincuentes. Mujer acuchía a su pareja tras fuerte discusión. Lo atacó delante de sus hijos. Tribunal Constitucional dispone que se pague a fonavistas inscritos hasta el 31 de agosto. Devolución de aportes puede extenderse hasta el 2018. Condenan a cadena perpetua sujeto acusado de violar a su cuñada de 9 años. Sentenciado dice ser inocente. ¡Gracias! ¡Gracias!